Para Arturo Álvarez el 14 de noviembre de 2014 será una fecha que quedará guardada muy bien en su memoria. Ese día se estrenó como capitán de la selección salvadoreña, aunque no con el resultado deportivo que pudiera haber deseado. La ausencia por lesión de Andrés Flores en la azul le permitió a Álvarez portar el gafete ante Panamá en el Estadio Cuscatlán, un escenario que dice le motiva jugar. El zurdo ha participado de los 10 juegos anteriores de la era alberroca y rememoró que fue antes del primer partido del español como seleccionador contra Costa de Marfil en junio pasado que se llevó a cabo una votación y se designaron a los estandartes. Flores fue elegido como capitán y Arturo entre los subcapitanes, informó para laprensagrafica.com Milton Jaco.